Bueno, en la crónica que apuntamos a continuación, es digamos un relato clásico. Vecinos de un barrio en la capital se quejan de lo que llaman inseguridad permanente. Es más, repite también el mismo calificativo. ¿Qué pasa aquí? Es tierra de nadie, sobre todo de noche. ¿Y quiénes son los protagonistas, Iván? En general, según los testimonios, jóvenes que eligen el horario y comienzan actos de vandalismo, asalto a los pobladores. Estamos hablando del barrio Obrero de Asunción, ¿cierto? Así es, señor. Un grupo de jóvenes que actúa justamente en banda para cometer sus golpes. Y nos dieron estas imágenes de ejemplo los propios vecinos. Fíjense lo que ocurría a este hombre que estaba frente a un copetín y iba a realizar una compra. Y entre tres se ponen de acuerdo para primero robarle la billetera, el teléfono celular que tenía en los bolsillos. El hombre intenta reaccionar y es ahí en que este grupo de jóvenes se pone violento y ya lo tiran allí sobre el asfalto y lo empiezan a golpear. Este es otro caso en donde un desconocido observa a su alrededor y cuando se precata que no hay nadie, que trepa con una habilidad realmente importante, no cualquiera lo hace con esta facilidad y agilidad. Esta reja, la muralla e ingresa a una vivienda para alzarse con objetos de valor. Vecinos del barrio Obrero aseguran que apenas oscurece esa zona se convierte en tierra de nadie, y específicamente la calle Antequera, entre 21 y 25 proyectadas. Esa es la zona en donde aseguran están sufriendo una ola de robos en los últimos días y es por eso que piden a la policía accionar. Instalaron cámaras de seguridad que no sirven para espantar a los delincuentes, sino más bien para registrar estos hechos que luego quedan como pruebas, como elementos para demostrar que lo que dicen es real y lo están padeciendo diariamente. Hablamos con los vecinos el día de hoy y esto es lo que nos decían al respecto. Esta vez se dijo, esta vez ya, mucho, 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 papá. Esta chica en calle le llevamos su teléfono. Se dijo, a ver, no le mejoramos ahí las pesan, porque se les compra las cosas robadas. No, papá, no es un día, este marido y no es un día. ¿Estás guiando y la monta de agua? ¿Estás guiando y la monta de agua? ¿Estás guiando y la monta de agua? Sí, 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 sí. No, pero a mitad ojo, pero ya ambos tenemos la cerreja. Porque yo trabajo todo el lado. ¿Difíciles, doña? No, difíciles, es más difícil. Ya con cerreja, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Y los adictos descontrolados, un grave problema en los diferentes barrios de Asunción, específicamente también en Fernando de la Mora, área metropolitana, en diferentes ciudades. El caso es este, barrio Cerrito, Fernando de la Mora, donde vecinos se quejan. Dicen que ya los adictos y los delincuentes se apoderaron del barrio. Y una persona que osó reclamar, una mujer, le rompieron el brazo, Elvio. Sí, una mujer de 56 años, llamada Gregoria Martínez, conversamos con ella. Es el caso palpable de una ola de inseguridad allí en el barrio Cerrito, nido de drogadictos y delincuentes, dicen los vecinos, que sufren los robos, los asaltos a diario, sin que exista un actuar eficaz de la policía, los controles en la detención. De hecho, los vecinos hacen las denuncias ante la Senada, ante la policía, pero aseguran que no están recibiendo ninguna respuesta efectiva para este problema que los mantiene en zozobra. Podemos escuchar el testimonio de la señora Gregoria, hablando justamente al respecto, cuando tuvo esa experiencia desagradable con cuatro hombres que, después de haber recibido el reclamo de la mujer, comenzaron a golpearle y le produjeron una fractura en uno de los brazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!